...y las vamos a confiar los años. Confiados en que tiene la sensibilidad humana y social para dignificar la vida de los soldados y los policías. La Comisión Nacional de Veteranos en Acción con el licenciado Luis Sabinadero. Tenga usted la seguridad de que cada uno de los aquí presentes haremos el esfuerzo y el empeño necesario para que el 15 de mayo del próximo año 2016, en primera vuelta, usted sea el presidente de la república. No se puede vivir en un país cuando no se cree en la persona principal. A Danilo Medina lo vencieron los delincuentes y esa es la realidad. A Danilo Medina lo vencieron los delincuentes. Pero quiero asegurar a ustedes aquí que con la ayuda de ustedes, de los servidores serios, honestos, nosotros vamos a vencer a los delincuentes y vamos a recuperar la paz contra el miedo en las calles de la República Dominicana. Juran ustedes trabajar por nuestra candidatura, por las candidaturas del Partido Revolucionario Moderno para lograr que la República Dominicana pueda desterrar el miedo y recuperar la esperanza y las calles de nuestro país votando por nuestra candidatura y todas las candidaturas del PRM y sus aliados en las próximas elecciones. Si así lo hicierais, que Dios os premie, si no, que os tome en cuenta. Están formalmente juramentados.